¡Carnaval! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Será la sirena de este carnaval Por fin encontré mi mundo, un mundo multicolor De sueños y fantasías, sirena es mi vocación Los mares son cristalinos, eso ya lo sabes tú Igual que nuestras canteras, merece bandera azul Bajo el mar, bajo el mar Seré la reina, siendo sirena, seré feliz Muevo la cola sin parar, entre burbujas de cristal Ya me despido, estaré siempre bajo el mar Murgas femeninas Ahora me toca reconocer, el buen nivel de algunas murgas femeninas Cada día nos suena mejor, y con el pito sin dudarlo más afinar A ver si alguna me hace un favor, y en un ratillo me enseña a tocar el mío Pues pasan los años y con la edad, cuanto más lo toco me suena peor Aunque si me ayudan de un tirón, seguro me sube bien la afinación Para, 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 para... Esto de la crisis no sirvió A ver artista, gran canario en nuestros actos Cobran cuatro guerras por actuar En carnavales por su tierra dan el callo Con las vacas gordas tú verás Que el panorama será justo lo contrario Cuando haya dinero traerán A grandes estrellas para el carnaval Coño, si esto vuelve a pasar A la puta calle por el concejal Pasan los años y la bollería Son más nalillo en su forma de hablar ¿Qué pasa loco? Está afirmado loco Son muy frecuentes al verlos dialogar En Tenerife están los diabloos locos Y hasta un loco cantando veo triunfar Me han contagiado, yo estoy loco loquito Estoy muy loco por este carnaval Se pagaron allá en Tenerife Cien millones por el Pulpobol Pa' que les traiga un poco más de suerte Tanto en el fútbol, en las murgas y mazón Tenerife tiene Calia Menosol Calia Menosol Calia Menosol Le pusieron al Pulpo dos urnas Tenerife y la palma el color Sin dudarlo se fue al amarillo Y el pío pío en su cara les cantó Preguntaron de murgas al Pulpo A ver qué notices de cabrón Sonrojado responde acojonado Este año seguro que es tan peor Por último sobre el clima Hoy fue y se descojonó Los milagros se hacen en Lourdes Voy pa' las palmas que en el mundo es el mejor Y el primero me ha dicho que gano yo Y ese jodido coño va y se nos murió Por los cojones el primero gano yo Ganó yo ¡Palditas pa' que se lleguen al Pulpo Pols y Pol! ¡Palditas pa' que se lleguen al Pulpo Pols y Pol! ¡Palditas pa' que se lleguen al Pulpo Pols y Polo Problematista! ¡Palditas pa' que se lleguen al Pulpo Pols y Polo quo! Canciones que van dirigidas a un capullo de verdad Pero no salgo de mi asombro, pues se ha podido demostrar Que algunas murgas de las palmas compran letras, importan desde allá Roque al loro, que es la pasta que les paga para tener y fe va De pequeño a mi Heidi me buscó con su amigo Pedro Igual que un tal Pedro, el de Pica Piedra también recuerdo Con la selección Pedro fue revelación para el mundo entero Te juro por una vez, da igual que sea chicharrero O mejor prefiero a Silva, Gran Canaria es lo primero Y que otra vez pudo demostrar que es un gran portero Aunque maldrupo con su calentón con ese gran beso En la intimidad, hoy yo le metió a la Carbonero Para el próximo Mundial, casillas de delantero Ahora pa' variar les voy a cantar algo diferente Va para una murga que es vomitiva de ahí enfrente Quiero proponer para compulsar el superviviente Que lleven a los bambones, que allí se queden pa' siempre Y pa' que no cojan premio, también vayan los serenques Amigos pa' terminar, añoranza es lo que siento Por fin pude demostrar Que salimos a la calle a base de mucho empeño Nuestra fuerza es la amistad Lucho por un sentimiento que resurge por el pueblo Dos Dorotas hemos vuelto El bigoteo y verdura es historia de mi tierra Y ahora sí, ejemplo coño de Murga A Canarias y su afición, el 80 le marcó A esta Murga de Horacés Que recuerdo los de ayer, que el estadio bautizó Y que nunca olvidaré Hoy me pongo este disfraz Con corbata y zapatón Hoy al viejo reencarné Sí, orgullo de un mur Quiero que por todo Dorotas Y ahorita muy alto Moriré Sí, orgullo de un mur Quiero que por todo Dorotas Y ahorita muy alto Moriré 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 Moriré